Ya estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias a las 20 horas en Chile en FM, en Canal 2. Y hasta ahora desde la Corporación Nacional Forestal nos acompaña Patricio Valladares, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal Patricio? Muy buenas tardes, bienvenido a Cable Noticias. Muchas gracias por la invitación y contentos de estar acá nuevamente para entregar toda la información necesaria respecto a nuestro quehacer. Bueno, una de las principales informaciones respecto de sus quehaceres tiene que ver con que se ha ampliado el plazo que prohíbe la quema de desechos forestales. Esto hasta finales del mes de mayo. Cuéntanos un poco la implicancia que tiene esa resolución. Efectivamente, a través de la resolución número 188 de este año, nuestra dirección regional de CONAF suspende o prohíbe la realización de las quemas agrícolas o forestales. Resolución que ya se encontraba pero hasta el mes de marzo, esto mediante el calendario de esquemas respectivo. Sin embargo, dadas las condiciones meteorológicas de tiempo atmosférico, además de la prolongada sequía que venimos arrastrando ya por numerosos años. Entonces es que a partir entonces desde el primero de mayo hasta el 31 de mayo se extiende el plazo para la prohibición de las quemas agrícolas o forestales en la región de Valparaíso. Entonces en nuestra provincia, particularmente aterrizando la información a nuestra provincia, los agricultores que deseen hacer uso del fuego para eliminar los desechos agrícolas o forestales, no pueden hacerlo sino a partir ya del mes de junio del presente año, Luis. ¿Qué persigue en concreto esta resolución? Bueno, primero la institución, la CONAF, ordena y regula las materias de quemas agrícolas o la eliminación de los desechos agrícolas o forestales para la realización de las distintas actividades agrícolas o forestales en el país. Por lo tanto, esta resolución ordena, regula en esa materia la realización de las quemas precisamente para evitar que las quemas que se realicen durante normalmente años atrás, quienes realizan las quemas no se transforman en un incendio forestal, que es lo que a nosotros obviamente más nos preocupa. Y respecto, Patricio, de los incendios forestales que son tan frecuentes durante el verano, a esta altura avanzando ya un poco el otoño, estamos ya a semana de entrar a invierno, ¿cómo se ve la situación de estos incendios en la provincia de San Antonio? Mire, bueno, actualmente la ocurrencia, en materia de ocurrencia de incendios forestales, nuestra provincia registra 84 incendios forestales, con 371 hectáreas afectadas. Es una cifra particularmente, un número de incendios un poco mayor al año pasado y al promedio del quinquenio, sin embargo, lo que nos mantiene un poco más contentos, acá en la provincia, insisto, es la superficie afectada, que es mucho menor a la del año pasado y por supuesto que el promedio de 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Luis, y a los televidentes en sus casas o en redes sociales? Es que la institución ha dispuesto los recursos necesarios y han aumentado los recursos para arribar rápidamente al combate a estos incendios forestales. Entonces, en la provincia, este rápido actuar se ha traducido entonces de que la superficie afectada no sea tanto como lo esperamos, pero por supuesto que el llamado siempre a la prevención, porque estas 371 hectáreas se producen indudablemente por la rápida propagación de los incendios forestales que hemos tenido durante la presente temporada de incendios forestales. Y aterrizando en algunos incendios, por ejemplo, tuvimos el complejo de incendios en Leida, en la comuna de San Antonio, por otra parte el incendio del Cruz de la Manga, en la comuna de Santo Domingo y también en Cartagena, en la comuna de Cartagena, en el sector ahí del Rosario. Incendios forestales que fueron, digamos, estos tres incendios los que he mencionado, son incendios que han abarcado casi toda la superficie de estas 371 hectáreas, ¿cierto? Y obviamente la complejidad en el combate, las condiciones atmosféricas, hacen que esa haya sido la superficie afectada. Entonces, eso ha sido un poco lo mediático, lo inmediato, quiero decir, cómo se ha prolongado esta temporada de incendios forestales y, por supuesto, que hacemos normalmente el llamado y seguimos haciendo el llamado a la prevención de los incendios forestales y, por supuesto, que ser cautelosos con el uso del fuego. Particularmente, entonces, en esta fecha, donde aún no precipita todo lo que quisiéramos, llevamos apenas 16 milímetros este 2024 de agua caída, según la estación meteorológica en el aeródromo de Santo Domingo. Pero 16 milímetros que no, o sea, uno basta ver la vegetación y aún se mantiene no en estado, o con la humedad que quisiéramos, en esta fecha o en esta época del año lo es. Bueno, sí, efectivamente, entonces hay un llamado para que obviamente se tomen las medidas de seguridad y haya bastante cuidado respecto al uso del fuego, que aunque estemos en otoño-invierno, siempre es un peligro constante. Pasemos a otro punto relacionado con la institución que usted representa, Patricio, como es la Corporación Nacional Forestal. Calvastarda, aniversario, el próximo 13 de mayo serán 54 años. ¿Qué tienen pensado ustedes como actividad para este año 2024? Sí, mire, bueno, como siempre, es nuestro cumpleaños, la institución a la cual todos queremos, la mayoría, ¿cierto?, de los chilenos y chilenas. Amamos nuestra institución que se preocupa principalmente de la administración, del cuidado de nuestros ecosistemas forestales, la administración de parques, reservas y monumentos naturales. Nosotros que pertenecemos al área de protección del recurso que es mediante el combate, ¿cierto?, la prevención y combate de incendios forestales. Ahora, efectivamente, 54 años, el 13 de mayo del año 70, ¿cierto?, es que a través de la creación de la Corporación de Reforestación, nace la CONAF, lo que hoy conocemos como CONAF, y son estos 54 años que en nuestra provincia de San Antonio vamos a tener ciertas actividades con colegios. Nuestro grupo de prevención de incendios forestales ya está con la agenda bastante ocupada, porque hacemos, vamos a realizar muchas actividades con colegios. Hay nuestra mascota forestín, que, bueno, 47 años también tiene forestín, entonces vamos a hacer las actividades con colegios, seguimos trabajando con las unidades de base, por supuesto que con la comunidad preparada, tenemos numerosas comunidades que preparamos años anteriores y vamos a seguir trabajando, realizando, ¿cierto?, el llamado a la prevención, el estar preparado ante las emergencias forestales acá en la provincia. Eso dentro de alguna de las actividades, porque nuestro programa de empleos, qué sé yo, y el plan de arborización urbana también, con la que cuenta acá la institución en la provincia, vamos a seguir plantando árboles, regalando los arbolitos para aquellas personas que lo requieran, entonces son un sinnúmero de actividades que vienen a festejar estos 54 años, Luis, de la querida CONAF, acá en la provincia de San Antonio. Bien, pues Patricio, felicitaciones por adelantado. Muchas gracias, pues. Bien, pues, si hemos tenido la ocasión de conversar con Patricio Valladares de la Corporación Nacional Forestal, que nos ha acompañado hasta ahora en esta edición de Cable Noticias. Momento para la pausa, ya seguimos con ustedes. Muchas gracias. Gracias.